Arrancamos esta semana con algo que es de interés mundial y de preocupación mundial justamente. Estamos hablando de Pegasus, un programa que entra a tu teléfono sin que tú ni siquiera tengas que contestar una llamada. Exactamente. Entra porque sí, Monty, y espía no solamente lo que tienes en el minuto, sino que también lo que tenías antes. Exactamente. Un programa israelí creado en el año 2010, pero ya en el año 2016 empieza a salir a la luz que esta iniciativa que se crea con el fin de detectar hechos de violencia, por ejemplo, amenazas terroristas que puedan poner en amenaza la seguridad de un país, termina siendo utilizado como una herramienta de espionaje. Por eso estamos aquí para desmenuzar de qué se trata este famoso caso Pegasus y si eventualmente nosotros también como Chile podríamos estar afectados a esto. Sin lugar a duda, Monty. Quiero invocar el siguiente titular porque aquí es donde tenemos que ponerle mucha atención a quienes han adquirido este programa y para qué fines lo ocupan. ¡Qué miedo! Tres presidentes, ojo, tres presidentes, diez primeros ministros y un rey, los números de autoridades filtrados por el software espía Pegasus. Como bien decían mis compañeros, una empresa israelita crea este programa como existen tantos otros que tienen la capacidad de introducirse en el sistema de celulares, tablets, computadores y redes sociales de cualquier persona. No necesita de tu permiso, no necesita entrar por una puerta trasera, tiene una amplia metodología para invadir la privacidad del lugar donde tú te comunicas con el mundo, donde planificas lo que vas a hacer para bien o para mal, digamos, ahí estarán tus canallás y tus cosas virtuosas. El caso es que por firma la empresa que sólo acepta por clientes gobiernos o figuras de altas representaciones estatales les dice esto está únicamente hecho para la prevención del delito a una escala terrorista. Con eso la empresa se saca el pillo, yo te vendo esta pistola para que te defiendas, ahora si tú vas a matar a alguien con eso porque te volviste loco, no es culpa nosotros porque la firma está acá. El problema, y aquí viene el tema, es que los grandes mandatarios de países, grandes personas de alta influencia en la política han ocupado este programa para espiar a personas que buscan la verdad y que pueden colocar su puesto en peligro. Valga decir, en vez de buscar a los malos, quienes están comprando este programa son políticos corruptos para pillar a aquellos que podrían desenmascararlos. A mí no me extraña que estemos frente a algo de este tipo. Voy a ponerlo desde el punto de vista más fácil. Nosotros que posiblemente, bueno, usted sí, yo creo maestro, pero el resto que no generamos interés, por lo menos a grandes autoridades, imagínate cuando tú tienes tu teléfono y estás hablando respecto a algún lugar y después te aparece la oferta para visitar ese lugar, te demuestra que el nivel de espionaje es la punta de la iceberg, chiquitita. Imagínate si va en el mundo de las personas comunes para entender sus comportamientos en el mercado, imagínate a lo que puede llegar si estás buscando información respecto a algún mandatario o en muchos casos a periodistas. ¿Sabes qué? Yo creo que hay una brutal necesidad de la amenaza en el mundo actual. El hecho de sentirnos amenazados y generar esa amenaza para que todos nosotros estemos de acuerdo en muchas ocasiones de que cosas como Pegasus, no tan extremo, sean parte del cotidiano. Este ejemplo lo he puesto otras veces, pero me parece que es muy, muy esclarecedor. Cuando te dicen, vamos a poner cámaras de seguridad en esta avenida, porque imagínate, mañana la delincuencia de alguien hace un portonazo y van a robar una casa, tú dices, ah, muy bien, qué buena idea. Bienvenido sea. Bienvenido sea. Gracias. Sin embargo, cuando ves que esa cámara lo que hace diariamente sacar 200 partes de vehiculares, se termina transformando que es un impuesto y no está ahí en caso de seguridad para contar ocasiones donde pueda ser necesitada. Entonces me parece que... La excusa es una... La excusa es otra, pero el uso que se le da distinto. Y creo que ahí es donde está el problema. Porque finalmente... Sin duda. A ver, convengamos que en Chile la crisis de los medios de comunicación es amplia desde hace, por lo menos, desde el estallido social. No es difícil ver un medio para entender más o menos cuál es la línea editorial y a quiénes responde muchas veces a la línea editorial sin querer pelar a nadie y sin tampoco estar apuntando a nadie con el dedo. Y me parece que este tipo de herramientas son las que finalmente desnudan esos comportamientos y las que te muestran hacia dónde quiere ir la pelota. Porque muchas veces la prensa te dice, acá está el político ejemplar. Acá está esta persona a la cual tenemos que hacerle algún tipo de reverencia. Y al tiempo, no tiene razón por qué, aparece una fila completa en el diario que te indica que el tipo es un cerdo y que ha cometido bastantes cosas que están a la mala. Entonces, me parece que es ahí... Bueno, si es político hay una redundancia más... Sin duda, pero es ahí donde entra actuar este tipo de espionaje. Es la necesidad de tener un amenazado para que ese se comporte de la manera en la cual tú quieras. Y creo que es ahí donde entramos todos. No, pero es que en el fondo tú ahí estás diciendo del espionaje de la persona o del medio de comunicación que está falseando o está inventando una buena imagen. No, no, el medio es usado. Nada más. En la mayoría de los casos, para los periodistas justamente acá, es lo contrario. A los que se les está espiando y ojo, muchos nos podemos espantar con Pegasus. Acá en Chile pasó, pasa actualmente y lamentablemente creo que va a seguir pasando. Y a los periodistas, por lo menos en nuestro país, caso muy cercano, de hecho, con una investigación del ejército ahora este año, en abril, junio del 2021, se comprobó que se había investigado por lo menos seis periodistas que estaban investigando corrupción en el ejército y que estaban investigando violación a los derechos humanos. O sea, eso, yo no sé si se llama Pegasus, no sé si tienen justamente, si les infiltraron, porque también les infiltraron la llamada. Pero es algo que se hace, que se hizo en este país en dictadura, que se sigue haciendo actualmente. Y eso es básicamente para poder ponerle la pata encima a los periodistas que están investigando una verdad, porque también cuando te empiezan a espiar, al nivel que lo hacen acá, que no es solamente espiar, por ejemplo, yo voy a infiltrarme al celular de Monty. No solamente eso, que ya es terrible, que ya va bajo la lógica... Esto está prohibido. Absolutamente prohibido, es un atentado a la democracia absoluto, ¿cierto? Porque para que exista democracia, para que la ciudadanía pueda tener el poder, tiene que tener la verdad. No solamente que yo vaya y me meta al celular de Monty, es que yo me meto también al celular de la mamá de Monty. Es que me meto al celular del sobrino de Monty, del pololo de Monty, y empiezo a tomar toda la red en 360 de todo lo que ella hace, de dónde la puedo atacar. O sea, cuando hablamos, por lo menos en el caso de que se habla acá en Chile, ¿cierto? Esta investigación donde un funcionario, lo voy a decir textual para no equivocarme, un funcionario de la Dirección de Inteligencia del Ejército, admitió que había pedido antecedentes de un periodista de ciertas personas. Cuando uno habla de eso, lo sumamos al proyecto Pegasus, Pegasus tiene incluso la cámara. O sea, yo puedo sacar video de lo que hace Monty cuando llega a su casa. Lo ocupa como un poquito. De lo que hace su familia. Después, ¿qué es lo que hago? Listo. ¿Quieres contar lo corrupto que soy yo? Perfecto. Y yo entonces filtro lo que tú haces en tu habitación. Eso es chantaje. Eso es chantaje. Eso es pegarle un balazo tremendo a la democracia. Es que es el punto. Y me parece que es lo más grave, sin duda. Es que no busca justicia. Porque si yo, por ejemplo, me meto en el celular de Monty. No es porque Monty sea un asesino y la quiero descubrir. No, pero sin embargo, si descubriera algo que la compromete en algún asunto. De su vida privada. Claro. Y que Monty tuvo que riñera con la ley. Supongamos que robó algo a Monty, que no es el caso. Obviamente. En vez yo de hacer justicia, que es para lo que son llamadas estas cosas, es decirle, he descubierto que Monty se robó algo. Claro. Lo que yo hago es llamar a Monty y decirle, yo sé que te robaste algo, así que ahora vas a trabajar para mí. Entonces, se empieza a crear, que es lo que decía Lama, una red de corrupción tremenda, que es un chantaje así, pero multiplicado, así, pero algo. Sí, claro. Y lo peor de todo es que, claro, este programa nace como con esta, entre comillas, buena intención de querer prevenir ataques terroristas, de querer prevenir cualquier tipo de acción. Ahora, ¿en qué va a terminar? Ya se sabe. Esa es la premisa. Pero por eso te digo, o sea, al final este tipo de programas termina siendo usado para los fines que ellos estimen convenientes, porque recordemos que esta empresa solamente le vende a los gobiernos en distintos países para sus unidades policiales, por ejemplo, o de inteligencia. O sea, este no es un software que se haya abierto para cualquiera que lo quiera comprar. O sea, ahí también hay un uso ético que se entiende que le van a dar un buen uso. Ahora, el tema es, ¿cómo se define una amenaza terrorista? ¿Cómo se define una amenaza a la seguridad? Y ahí yo creo que está el problema, porque al final un gobierno puede decir, ¿sabes qué? A mí me parece que este periodista está poniendo la seguridad de nuestro país, entonces lo vamos a espiar. Entonces, chuta, ahí es donde cambia la figura, porque al final la definición de terrorista o de persona que puede ser potencial amenaza, al final es a interpretación de cada gobierno. Y ese es el problema, porque no hay ninguna entidad que pueda fiscalizar o que pueda normar el uso de este tipo de tecnologías que finalmente dan para mucho. El expresidente Enrique Peña Nieto compró este programa, y lo sabemos. Bueno, hay un periodista que estaba siguiendo todos sus pasos y sus vínculos con el narcotráfico. El hombre, si vamos, te lo pueden buscar, Cecilia Pineda Brito. Y salta que él tenía Pegasus en su celular y las personas que lo rodeaban, que estaba tratando de hacer el informe final que vinculaba al mandatario con todas las redes, digamos, ilícitas que llegó al poder. Bueno, de hecho Salfa deja complementarte... Solo para terminar, un mes antes, este hombre termina muerto por la casualidad de que se encontró en un enfrentamiento que él justo estaba de paso y lo mataron. O sea, a lo que voy, más allá de buscar justicia, las personas que, como dice Monti, un presidente puede decirse que este periodista me va a cagar, porque sabéis que yo como presidente siento que estoy haciendo las cosas bien y él va a sacar unos trapitos al sol, una triangulación, lo que tú creas, entonces ellos nunca llevan esto a la justicia, a la luz pública, pero sí se encargan de eliminarlo. O sea, insisto, ¿sabéis con la conclusión de esto? Un programa que fue hecho para descubrir a los malos, a los terroristas, lo están comprando los malos para destruir y atacar a aquellos que quieren sacar la verdad al aire.